Amar que sí Es vivir un sueño eterno junto a ti Es confiar en el universo y este milagro Puedes sentir Amar que sí Amar que sí Entregándome al destino que elegí Y que este ser de camino llueve Tú soy contra ti A ver, San Miguel Amar que sí 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 Y este testigo de este inmenso amor Que hoy siento para ti Amar que sí A ver un bracito arriba A ver, un bracito arriba Hasta morir Hasta el fin de la esperanza Amar que sí Así, hasta morir, mi eternidad me alcanza, para agradecer que hoy puedo amarte, hasta hundirme en este amor. Hasta generar tu corazón y amarte así, como amor y amarte así. 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 Gracias a Miguel, gracias a las fiestas portuguesas. Gracias a Miguel, gracias a Miguel. 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 Gracias a Miguel.